Sus majestades, los reyes de España han presidido la tradicional pascua militar, un solemne acto que marca el inicio de su agenda oficial de cara al recién estrenado 2020 y que también siempre supone poder descubrir la primera elección de estilo de la reina. Y como se trata de una ceremonia que requiere de una etiqueta formal, Doña Leticia siempre acude a esta cita de largo. Esta vez lo ha hecho luciendo el color que según ha marcado Pantone es el que se llevará este 2020, el denominado Classic Blue. Un vestido azul largo hasta los pies de corte recto como ha llevado otros años, pero con varias novedades que pudimos verle a la perfección ya dentro del palacio durante el tradicional besamanos. De manga larga con una amplia y favorecedora abertura lateral en la falda, de escote en pico con amplias solapas y un detalle muy brillante, un botón joya muy llamativo. En esta pascua militar pudimos apreciar que la reina ha sido más arriesgada que otros años, tanto por el diseño como por el color, pero que ha mantenido intacto el estilo en lo que a peinado se refiere. Ha vuelto a llevar un recogido bajo, ligeramente deshecho y muy natural, que le favorece especialmente. Pero si hay algo que destacar, eso es la sorpresa en su elección de este año en lo que a joyas se refiere. Se trata de unos pendientes de perlas, platino, diamantes y zafiros que estrenó nada más y nada menos que en la escena previa a su boda en 2004 y que no le habíamos vuelto a ver. En definitiva, un look real rompedor para dar comienzo con mucho estilo al 2020. Quédate con Hola TV